hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal continuamos con este sega megadrive classic y en el día de hoy vamos a jugar un juego que se llama flicky ahí estamos la ponemos en la sega megadrive o sea genesis depende del país donde lo estais viendo vale este es un juego del año 1991 que está muy chulo vale tienes que ir rescatando a todos los pollitos pero claro no es tan fácil porque vienen gatos y a los gatos jaja nada y claro a los gatos lo que estaba diciendo eso es ay a los gatos se le pueden lanzar macetas y ahora 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 vente conmigo que nos vamos a venir aquí y Ah, vale, ya no lo hemos pasado a la primera pantalla, va, fue muy guay, como veis este juego es muy entretenido, pero vamos, ahí, 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 tenía una maceta cogida, se la podía haber tirado, vale, ya los han matado, bueno, la de numérica de juegos esta, así que, vamos a ver, ¿saltar otra? Un puerito por aquí, otro puerito por aquí, ay, 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 joder, me ha cafado, pero bien, no, no me va a ganar, bueno, me gustaría volver otra vez a la segunda pantalla, ya está chicos, vamos a ver la última, va, es la tercera o la vencida, como veis la segunda pantalla, como veis es facilísimo este juego, bueno, es cuestión de, cuestión de práctica, vamos a ver, vamos a ver. eh, ai, ay, 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 asmén, ¿ suscentes? ¡Ah, ayayayayayayayay! ¡Suscríbete al canal! Vale, ahí estamos, en un minuto. Bueno, vamos a ver. ¿Dónde estoy? Aquí. ¿Qué me ha dado? ¡Ay, jolín, qué poco me ha faltado! Ah, vale, ya sé. Salen los gatos como de... ...de la madridera, eso. Corre, 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 corre. Ay, 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 no he puesto nerviosa. Vale, bueno, chicos, pues aquí tenéis otro juego que está incluido. Bueno, yo creo que es que de toda la recopilación de esta de juegos, merece la pena 5 o 6 se salvan. Así que nada, chicos, espero que os estéis gustando. Y nos vemos en la próxima. Un saludo.